Jorge, resuélvame este ejercicio. Vaya, profe, hoy sí, mire, este está bien facilito. 5 más 5. ¿Cómo que 5 más 5, Jorge? ¿Cómo que no es así, profe? Vaya a sentarse mejor. Nunca comentan este error tan feo en matemática. Recuerden que para resolver operaciones combinadas, necesitamos aplicar el orden jerárquico de las operaciones. ¿Cuál orden, profe? Este orden. Ahora que conocemos la jerarquía de las operaciones, la vamos a aplicar. Primero resolvemos lo que está dentro de los paréntesis. No hay paréntesis, ¿verdad? Luego, potencias y raíces. No hay potencias ni raíces. Luego, multiplicaciones. Y podemos observar que aquí sí hay una multiplicación. Entonces, las primeras sumas las vamos a bajar. Ojo aquí, 5 por 5. Queda como más 25. Más 5. Ahora sí vamos a poder sumar todas las operaciones. 5 más 5, 10. Más 25, 35. Más 5, 40. Entonces, 40 sería la respuesta. ¿Comprendió, Jorge? Pues, hijos, y el Brian y la britán. Jorge. Sí, profe, está fácil.